¡Uy! ¡Prendido! 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 Buenas noches bandita ¿Cómo están? Buenas noches aquí en esta Nos mandamos saludar nuestro amigo Luis Que viene con nosotros Que ya lo soltaron después de algo Al largo tiempo que no venía para acá con nosotros, le tuve que hablar yo al señor para que se viniera, porque si no no viene ahí está con ustedes Luisillo Buena bandita, aquí andamos a ver que que tal nos va hoy con la nena te da miedo bastante siempre me han dado miedo las muñecas pero el camaleón nunca contestó pero ya está en la transmisión, bien camaleón comparte, comparte camaleón buenas noches amigos, banda familia y demás bienvenidos a una transmisión más ya de jueves, casi viernes ya fin de semana ojalá y hayan terminado su semana bien, con éxito con bastante frío acá en el estado de México que llovió está haciendo viento, nos mojamos pero muy muy amenos aquí en esta noche con Vero y Paquita Paquita Cabezas para ver que se nos manifiesta esta noche aquí en esta locación que pues los que nos siguen ya la conocen y los que no esperemos que que sea de su agrado en esta en esta noche vamos a ver que sucede compartan, suscríbanse por lo menos una vez en su perfil ya saben con una vez que nos compartan con eso es más que suficiente así es que bienvenidos Ponchis te está viendo Ponchis no sé quién de los dos me está viendo pero este pero saludos Ponchis y Monce ahí está saludos saludos a todos ahí está mi compadre también montañés montañés ahí estaba y le mando un saludo a mi comadre que viene con él porque ellos ella fue la que hizo el look le cambió el nuevo look mira se lo puso acá de la maestra Jimena está en los ochentas ¿no? sí la dinámica es diferente Kone gracias por estar aquí Luis Aguilar gracias pues miren la dinámica es la siguiente estamos en una locación donde ya tenía rato que nos miramos no veníamos acá les voy a explicar vamos a dar un recorrido sobre esa cancha es una cancha la cual las voy a enfocar Jonathan yo pensé que si ibas a venir esa cancha que está ahí eso Bren Guerrero saludos Amazona Dayana gracias por estar aquí bueno ¿qué va a pasar? ¿qué pasa ahí? ¿por qué? ¿por qué esa acción? ahí es una historia medio no historia es una vivencia gacha porque ahí como les comentaba por ejemplo a Luis que no conoce aquí el sitio ¿por qué estamos aquí? ¿por qué le puse también Verónica y la niña? bueno aquí una niña una jovencita de 14 a 16 años aproximadamente venía por aquí y la asaltaron la golpearon la violaron y después la mataron y la dejaron amarrada ahí en la cancha de hecho ahí está su cruz muchos ya han visto ese directo entonces hubo un momento unos que este el dispositivo el K2 lo puse se activó ahí lo tiraron dos veces y bueno ¿qué les cuento? hay una entidad maligna ahí como un cero oscuro que habla y no la deja no la deja trascender a la niña entonces hoy vamos a poner el speedbox vamos a ver qué onda quién contesta si la niña o si realmente va a hablar y van a decir el nombre de Verónica porque no sabemos si le gusta a la niña ahorita van a ver la cruz que está ahí representativa vamos a poner vamos a dar una vuelta ahora sí que a la cancha tratar de que a ver qué se escucha porque si ahora se han escuchado lamentos de ahí mismo y vamos a dar la vuelta y acompáñennos en esta travesía pero necesitamos que pues que ahí compartan es lo principal de esta noche si no pues se lo van a perder los demás entonces mínimo hay que llegar a las mil compartidas a ver unas dos mil y el mago se encuera el domingo va a ser algo especial para el 31 ustedes recuerden que él va a cerrar ahora sí que el recorrido vamos a hacer magia con Vero con Vero va a estar Vero y alguno de ustedes va a ser el afortunado de poder sentir esas vibras que Vero trae entonces ustedes sabrán si vienen o no nos ven una noche bonita pero terrorífica entonces compartan porque iniciamos vamos a darle vamos a mo que Luis se lleve yo quiero llevar a Verito o a Paquita Paquita cabezas no te vas no te vas a decir conmigo no te vas a aparecer no hace nada ya está muerta ya mejor por allá porque sigue mojado el pasto el pasto si José saludos hermano ahí me vas diciendo cuantas ya saben si llegamos a 2000 el mago se encuera ese día el domingo el domingo ya después de todo dulcecita mi cone bienvenida gracias a todos por compartir Lorena Márquez gracias ya llevo un año en el gimnasio pura dieta dulcecita lo está viendo gracias un saludo hasta Monterrey déjeme darle una siempre la ahí está pues ese es el lugar la otra vez de hecho íbamos a venir ¿te acuerdas? pero había gente había gente había gente había partido vayan sacando sus capturas banda porque ustedes luego nos mandan muy buenas hey sí gracias por estar aquí mira ay ahora está tapada la cruz por los plan si pero tenemos que dar la vuelta respectiva uy está toda tapada ¿no la habrán quitado? oye pero que que raro ¿si está? si a ver hermano gracias por favor déjame poner oye es que son de las espinas de donde se te pega ah son de oh si ahí está aquí está ahí está la la cruz estaría bueno ahorita a ver si en el recorrido encontrar algo para retirar todo eso bueno el K2 yo lo puse aquí hermano y solito estábamos lo tumbó bueno obviamente cayó aquí en el pasto ¿no? pero aquí yo lo dejé aquí y de aquí pum para abajo entonces vamos a hacer también esa prueba vamos a dar un recorrido de este lado ahorita vamos a llegar a este punto y en el recorrido esperemos captar algo lo vamos a hacer en silencio digo se va a ver se va a escuchar el sonido local de los coches pero su último final de la chica fue ahí hermano ahí ahí en la portería la pañal o sea aquí la amarraron ni le hicieron todo el pedo y allá fue entonces se oyen se oyen ahí cosas ahí en eso se oyen lamentos aquí y pues por la tragedia que pasó ¿no? la chica entonces Marisolano gracias mi cole gracias a todos por distribuir vamos a darle una vuelta así entramos y empezamos a hacer unas pruebas ahí en la portería con el Spirit Box luego nos vamos acá donde está la cruz y dejamos a Vero los vamos a dejar solos en la cámara fija a Vero junto con con el Spirit Box sin preguntar lo que tenga que hablar lo va a hablar si habla la niña con Vero y Vero le contesta estaría cabrón yo ya no me llevo a Vero no usted la trae usted se la lleva o no Magui si ya se queda aquí ya somos 200 déjame limpiar atrás la cámara aquí con tu papada del pelicano de la comer échale eso vamos va bandita entonces vayan sacando sus capturas vamos a hacerlo en silencio a ver si hacemos lo que la meca captó con tu papada ¿Qué fue eso, güey? No mames Seguí por aquí, ¿verdad? Pónganse audífonos, banda, recomiendo audífonos No mames Güey, ¿qué es eso, güey? No mames Está bien mojado aquí, hermano Ya me volví a empapar ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso, güey? ¿Tienes la lámpara más? ¿Qué fue eso, güey? No sé si ustedes escucharon lamentos Felicina, buenas noches ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso, güey? Se oían hasta pasos, ¿no? Si, sí, estaría bueno que se paneara, ¿sí? más que sabe que vamos a mi querido Shura, saludos entonces si ya empezó así porque es lo que nos hizo la vez pasada, yo creo que si se nos va vamos a tener alguna conversación saludos saludos mi compa por ahí ya estoy mojado ahora no vino la Caris ahora se quedó ni la goma, ni camaleón ni Fer ni Ulises yo te diría que la muñeca la pusiéramos en los columpios pero aquí es lo chido tú lo sabes tú lo sabes que es aquí lo bueno si wey vamos primero a hacer la primera la primera parada que es en la cancha la portería perdón y aquí vamos a dejar a Verónica con el Speedy Box sin hacerle preguntas junto a Verito y Paquita que a veces vamos hermano ya lo pusiste hermano ya lo tienes listo ya ese es todo el Speedy Box ya lo borraste caramba yo presumiéndote equipo profesional si, si, si vamos a ver sabes cual es el dato interesante de esto que nunca nos ha dicho ni ha revelado el nombre de la chica ni en la cruz dice ya otra vez wey soy un lamento si viene de allá vámonos para allá a la otra portería y vamos a hacer silencio banda se oyen lamentos neto ahorita lo ponemos allá lo pones en el 1 y en el 2 en los primeros y segundo canal para que perciba mejor si si se recarga el audio si si ahí está le caíste bien le caíste bien por acá se oyen lamento banda necesito que se pongan audífonos a mi está muy chiquita bienvenida ya somos 300 podemos duplicar fácilmente esto señores esto apenas se está arrancando otra vez a ver aquí veníamos caminando pequeña estás aquí pero también se oyó un golpe jose delgadillo gracias pero vamos a poner speedbox acá en la portería a ver si captamos ese lamento nuevamente gracias a todos los que van destruyendo banda que we es mi parecido ahí se ven los caras donde aléjate es un ojo un ojo ah si y al lado se ve otra igual ajá si se ve bien loco semiperfil ajá así o sea que hasta voltea así como que hasta brota si se volvió a ir wey pero allí atrás ya ponlo hermano ponlo y vamos a caminar desde aquí a la otra portería hola 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 alguien que quiera comunicarse con nosotros 2 yo le entendí ese cabrón y tú entendiste esas dos yo sentí la grosería bueno si soy ese cabrón ya vine tú quién eres quién eres dime tu nombre ya saben ya saben ya sabemos que eres ya más madura más más atacante más a ver tú tienes a una niña aquí contéstame i i i i i i porque la tiene esto aquí Vamos a la portería, hermana Así como vamos, así me lo quites Quiero que me conteste ella Pequeña, ¿no te deja hablar? Pero se escuchó muy lejos Como si estuviera hasta por allá ¿Dónde estás? Quiero verte Quisiera conocerte Quiero conocerte ¿No me ven? No ¿Te puedes mostrar para nosotros? Queremos saber qué te pasó ¿Te gustan las muñecas? ¿Tú no sabes? No A ti no te estoy hablando, quiero hablar con ella ¿Has visto un laminazo, güey? Quiero hablar con la niña ¿Quieres algo? Sí, quiero algo, quiero verla Quiero que conozca a la muñeca ¿Dónde la tienes? Oye, se ve alguien allí Ahí, la luz Ahí ¿Está en la portería? Uy Aquí está, dijo ¿Qué le hiciste tú? ¿Qué le hiciste tú? Quiero conocerla Se oyen pasitos, güey ¿No dejaron salir? No va a salir O algo así Algo así Ah, ok No va a salir ¿Por qué la tienes tú? ¿Por qué no la dejas salir? Queremos conocerla No, que no No, que no Mujer, ¿cómo te llamas? Estamos aquí para conocerte Queremos verte Queremos saber ¿Qué te pasó? Dice Brent Que es un hombre medio alto Que está aquí con nosotros Hermanos Lice, saludos Compartan, por favor Quiero conocer a la niña Que se encuentre en este lugar ¿Me puede hablar? ¿Puedo hablar conmigo? Bueno, el 13 Quiero hablar con ella Quiero hablar con la pequeña No, güey Es que no la dejas, güey Ese güey Vamos allá, güey Vamos a la cámara fija, señores Vamos, este 245 compartidas Llegando a las 500 Compartidas Vamos a dejar ya la muñeca fija Junto con el Speedy Box Junto con el El K2 Y vamos a tocar Obviamente El cuenco tibetano Antes de irnos Para tratar de Hacer algo A que haya Un contacto Ahí, güey Me pareció ver Los columpios En movimiento Pero están tranquilos Ayúdenme a distribuir Banda Porque aquí viene Lo bueno Mientras Yo lo voy a quitar Con el pie, mago Agárrame aquí Mientras Ve saludando En lo que Hacemos la bolsa Así, güey Que no amigos Como están Buenas noches Aquí su Amigo Y hermano El mago Vían Saludos a todos Los que están conectados Los que nos están viendo Un abrazo Enorme Luz del Carmen Saludos Aquí cago Vamos a estar quitando Las plantas De La Cruz Para que Todos ustedes vean Bertita Bren Saludos Maísa Saludos 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 Maribel Saludos Maribel Cruz Que nos diga Mi hermano José Cuantas Compartidas Vamos Porque llegando A las 500 Empezamos Con esto Ya le despejamos Un poquito La hierba Allí A la pequeña Y vamos a ver Vamos a dejar Todo solo Nos vamos a ir Aquí atrás Ahí mago No se le ve El nombre No sabemos Cuál es su nombre De la niña Para mi Es una niña Porque es una jovencita Como de Entre 16 y 14 No se Entonces Vamos a compartir Vamos a preparar Saludos Saludos Para Marlene Hasta la Ciudad de México Marlene Saludos Ahí o aventamos La reja Para dentro Aquí Ándale Saludos Saludos como triste no sé la dinámica de hoy es la siguiente vamos a activar un poquito con el el cuenco vamos a ver si esto se prende si se acerca alguna energía o se cae como en aquel tiempo o se cae algo, o se mueve algo o a ver que contesta obviamente pues vamos a dejar ahí está se cayó solito no mames se cayó solito caramba volvió a ser lo mismo déjame atararle un poquito oye yo creo que lo vamos a dejar solo o recargar o no sé no es que no se está aquí bueno que está ahí en pasto no lo voy a dejar mejor recargado para que no me lo quiera mejor recargado hacia allá no hay tanto pero ya si lo tumba ya sería está recargado está recargado hacia allá la cámara fija donde la pondremos yo creo que acá eso le va a estar dificilón a ver a ver desde allá arriba mi mazo como la ves como ves se gritaron ahí está bien hacia los costados hermano hacia los laterales ahí está mejor perdón amigos si se mueve mucho pero anda uy otra vez el mismo pues digo se ve un poco esto se ve bastante pero digo se va a ver si hay algún movimiento voluntario y vamos a poner el speedy box al lado lo vamos a dejar o aquí hermano no aquí aquí se ve bien mira se ve bien a ver es que si le aviento muy lejos hermano a ver aquí no porque se va a caer de aquí para arriba vamos a ver de aquí a lo mejor si es cierto si le pones la panorámica hacia arriba o aquí si donde está o le hacemos zoom mira de aquí con zoom le hacemos zoom pero con zoom con zoom estaría mejor si si así se ahí 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 está a la verdad que hermano yo algo acá ajá ya está bajando la negra si pago polo en el canal 3 a mi hija te traje esta para que la conozcas no para ti le traje una cabecita ahí de un muñeco para que lo conozcas si te acercas puedes zumbar nuevamente el aparato que está al lado de ella y dame verlo ahorita otra vez lo puedes volver a hacer lo vamos a dejar solos un momento a ver qué pasa el agua vamos a dejarlo solos banda con el speedy box unos 55 minutos solos ya vamos a dejarlo vamos a dejarlo vamos a dejarlo Pají. Pají. ¡Gracias! 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 Nos vimos de lejos Es que ya no estaba en la misma posición Déjame apagar este Grupo Seёрva hasta me puse nervioso, traía el zoom, si traía, hijo de su vinga, bueno señores esto ya nos había pasado, ah pasa miren hermano, esto ya nos había pasado con el K2, que es este, que pacho averito, y paquita, esta es tan normal, fíjate que si me gustaría dejarle paquita, pónsela ahí hermano, ahí en medio hay como un arito, ya la viste, no, pero que crees que si se la voy a dejar, pero tiene un chilo de planta, si, ándale así, no manches, estoy impresionado de este pedo, en el spirit box, se estuvo que, estaba hablando con la muñeca, órale, necesitamos ver eso, que, que, no saben si mencionaron el nombre de Berito en el spirit box, vamos a preguntar a la banda, porque esta raro, vengas, se escuchó el tren, se ve triste, que paso con Berito, si lo, con él, te iba a preguntar, o a todos ustedes, dijeron, no hablaron de Berito, o se oyó algo relacionado con la muñeca, vamos a sentarnos aquí, mira hasta crecer sus piernitas, acabaron de decir esta, a ver, a ver esta, crecer sus piernitas, mira, la empujaron y pedía agua, bonitos zapatos los de Vero, este, 585, compartidas, gracias, si es cierto, nunca había, nunca había crecer sus piernitas, ahí está Vero, con el nuevo look, vamos a ver, los comentarios, a ver que nos dice la banda, con ella, dijo Valeria, siguieron diferentes voces, saludos, muchachos, gracias, gracias Bertita Trujillo, gracias, pedí ayuda también, de Berito, no escuché nada, gracias, pedían agua y luz, güey, agua, 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 el niño, si el niño, dijo su nombre, que bueno, Valeria, creo que se llamaba Valeria, se llamaba Valeria, le cambió la carita, ahorita, si se la agarró, la más contenta, como que ahí no estaba tan, tan a gusto, si, como que no, no le gustaba, se oyó una niña, José Iván, gracias, fíjate que, habló una niña, Mari Solano, mira, Mari Solano, niña dulcecita, ojos, boca, ojo, cambió la cara, a más contenta, me encantó la adrenalina, que sentí, Frankie, me di a risueña, acción, porfa, ahorita te damos acción, sacame un fantasma, no traes un fantasma, no traes un fantasma, es que quiero, lo traí aquí, pero se cayó, se me cayó, se me cayó, se me cayó, esta cámara fija, señores, la verdad, hemos puesto, bueno, ustedes lo vieron en vivo, se cayó el K2, dejamos, ahí esto, venía, si tiene la cara, más alegre, pedía agua y luz, Marlene, se oyó una niña, gracias, está buena la transmisión, gracias, Nidia, Vicente, saludos, si, de verdad, yo también la veo alegre, se ve diferente, no, que pusiera, no, Patricia, saludos, Arturo García, gracias, Ulises, banda, buenas noches, gracias, adelante, adelante, hermano, que descanses, estuvo ahí, con nosotros, Ulises, Angie, Beca, saludos, Zoraida, saludos, tiene una sonrisa, Ul, en su rostro, si, yo también la veo, un poquito diferente, alegre, no se le haya pegado, hermano, Verónica, porque me encanta, Dani, les hubiera ofrecido, ahorita vamos a ofrecer, un poquito de agua, no traes agua, allí en el coche, hermano, no, no, ocupaba luz, y agua, entonces, yo creo que la misión, es traerle una veladora, y un poco de agua, de agüita, y más ahorita, que ya se acercan, ya de muertos, hermano, gracias, Diana, Osro, dice, le cambio su rostro, se mira contenta, y nunca se ve así, en las transmisiones, la muñeca, Marlene, saludos, también, se cayó, el detector de energía, ese fue el primerito, que se cayó, Alberto, saludos, desde el estado de México, Chalco, pues ustedes, mi mago, tú eres como la tercera vez, o cuarta vez, que vienes a esta locación, es muy triste, venir a esta locación, debido a lo que sucedió, pero, nunca nos, nunca nos decepciona, a esta locación, no wey, ya tenemos, tenemos algo, que contar, de aquí, de este lugar, desafortunadamente, pues al parecer, esta personita, pues no ha encontrado, la paz, y a pesar de que, hemos venido, y en algunas transmisiones, está diciendo, en el espíritu, que ya nos conoce, pues si, si es triste, porque, pues, buscamos realmente, el descanso, de esa personita, ya para que, esté tranquila, pero algo, algo no la deja, hay algo que no, que no le permite, estar bien, si, exacto, y pues, ojalá, nosotros podamos, trabajar en ello, para poder, pues, buscar su, su descanso, que es lo más importante, así es hermano, saludos a José, saludos, saludos, piñones, que dicen, saludenme, saludos piñones, mi Luis, después de que, te habías ausentado, unos días, aquí andamos, aquí andamos ya, que te pareció este, bueno este lugar, todo el mundo lo conoce, aquí en Huacal, la mayoría, pues es un paso común, pero sabías de esto, de lo que había pasado, no, no sabía, ni que había pasado, y no esperé, ver lo que pasó, tampoco, imagínate, lo que escucharon, los aullidos de allá atrás, que venían caminando, detrás de ti, ahorita que estábamos ahí, poniendo la cámara, y eso, se escuchó que alguien, cruzó corriendo, o sea, si es así como que, si hubiera alguien más, te diría, no, pero fueron las cosas, estás poniendo el aparato, y le estás diciendo, a ver si me lo vuelve a aventar, y lo tira, y eso ya había pasado, al principio, cuando la acomodaste, también como que querían aventar la muñeca, al principio, y fue, creo que, no le gusta que pongamos cosas ahí, porque creo que también ahí la amarraron, la amarraron, entonces, pues imagínate, y luego tumba, terminaron en la portería, ojalá que sirva de algo, de repente, a ver si tenemos una velita, o algo así, la vela y agua, como dije, que pedía, dice Bertita, saquen este screen, para hacer las capturas, pero si, verdaderamente, yo también veo feliz, aquí a, a Verito, saludos, Jesús Quiroz, gracias, gracias, Nola, y saludos, recuerden, como dice el buen Ulises, el 31 de este, el sábado, este próximo sábado, no, domingo, domingo, perdón, que es, pasó mañana, bueno, ya es viernes, ya casi, ya casi es viernes, bueno, ya, pero el domingo, recuerden, por favor, venir disfrazados, un mejor disfraz, va a haber premios, va a haber gorras exclusivas, de Kawamo por la normal, a ver quién se viene de Kawamo, quién se viene de Mago, estaría bueno, estaría bueno, caminarla, pero, fíjate que me acabas de dar la idea, lo acabas de decir, posteriormente de esto, vamos a hacer un concurso, a que se vengan a traer los dobles, ah, estaría, no fácil, estaría bueno, estaría así, yo sé que hay gente guapa, que puede venir a, a representarme, así cuando no vengas, me traigo al doble, digo, ah, está con ustedes el Mago, recuerden venir, por favor, disfrazados, vamos a dar, a los mejores disfraces, gorras exclusivas, de Kawamo para normal, así es, vamos a regalar también, globo, bueno, nuestro, nuestra patrocinadora, rosa, rosa del viento, este, en rosa, también, nos va a obsequiar unos globos de Cantoya, también los vamos a volar ahí, así es, va a haber la caminata, que va, es, es cortita, pero muy bonita, y obviamente, pues, no puede faltar la magia paranormal, que también vamos a estar ahí, lo vamos a hacer en vivo, con Vero, vamos a hacer experimentos ahí, con, con Verito, y algunos de ustedes, puede ser él, o la afortunada, para poder experimentar, todo eso que, que vamos a hacer, vamos a hacer, un poquito de, de vudú, espiritismo, vamos a hacer un poquito, de, de ese tipo de cosas, para que estén pendientes, por favor, y pues, si te quieres tomar la foto, con alguno de nosotros, si quieres conocer a Kawamo, si quieres conocer a Luis, a Kari, a Goma, a Ulises, o, o a mí, lo vas a poder hacer, siempre y cuando vengas, ¿dónde? bien sencillo, en frente del mercado de Vía de las Flores, ahí hay un kiosco, que se llama la Plaza Ignacio Zaragoza, ahí vamos a estar, en punto de las siete, nosotros vamos a estar ahí a las siete, recibiéndolos a todos, para echar cotorreo, contar historias de terror, hacer magia paranormal, hacer la caminata, en fin, que saludes a todas las chicas guapas, que te están, saludos a todas las chicas guapas, hermosas, las espero, si quieren tomar fotos conmigo, platicar, sacar mi número, ustedes quieren, pero tienen que venir, sí, tienen que venir, tienen que venir, para que, para que nos puedan conocer a todos, a todo el equipo, que conforma a cada uno paranormal, pero que sobre todo, se la pasen padre, que hagan un, una celebración, de Día de Muertos, diferente, que vengan con sus dulces, mago, por si hay charitos, hay que repartir entre todos, vengan con toda su familia, con sus hijos, con su, con su, su sugar, con su amante, con los tres, en fin, el chiste es pasarla, mago y su beso, dice Bertita, Bertita, ahí donde no te da el sol, chiquita, ahí donde termina la tripa, el fin, el fin del músculo, bueno, ya, ya vieron a mago, ahí vamos a estar, y este, la neta, si, ya Luis, ya me prendió la idea, para el siguiente concurso, yo creo que lo hacemos, pues, finales de noviembre, te parece, vamos a hacer la convocatoria, al fin del músculo, tiene que ver el doble del mago, te acuerdas el nombre, Lidia Trevino, saludos, ahí está el doble de Luis, el doble de Kawamo, el doble de la Caris, hoy estaría bueno conocer a la doble de Liriega, que tal si está mejor, hacemos tambaleche, hermano, no, de veras que este, cuanto me hizo reír ahorita, no, Danieli de Núñez, Zavala, saludos, vamos a, a ver, déjame subirle un poquito, ahí está, me lo voy a, dice, me lo voy a ponerte, no, por seguro, dice Bernita, creo que hasta se me quito el frío, porque llegamos con frío, hermano, la pequeña camina, se mira a una niña parada enfrente, dicen, bueno, de verdad que, gracias Luis por darme la idea, la neta, estuvo chido esa, pero si estaría chido, este, y saludos, besos, hola, que, hiciéramos así, este, como el, es un reality, dejo de eso, será, imagínense el doble del magos, creo que es ir ahí, es que, es que la de Catanato, que, es que se lo de la sabía, no, es nuevo, el músculo, bueno, pues es que, o no es un músculo, ya, ya, se contrae, tiene, tiene movimiento, digo, hasta Berito, está alegre, chequen, chequen a Berito, si, se ve contenta, se ve feliz, como una lombriz, bueno, ya saben, bandita, aquí, dice que ya estás muerto, nomás que no te han avisado, acuérdense de ser colaboradores de página, por favor, aquí, necesitamos que se unan, ya que nosotros no contamos con estrellitas de Belén, acuérdense que eso nos favorece, nos ayuda bastante, que compartan el video, hasta en los grupos pornográficos, no hay pedo que salgamos ahí en Playboy, Tangas y Leopardos, en casa de mamá Austolia, no sé, en Whatsapp, compártanos en todos lados, donde sea posible, saben que después de esto siempre, Doña Paquita, siempre nos ve, y le mandamos un beso, saludos a la Austolia, le mandamos un fin, en el fin de, no, no, un saludito, un saludito, el fin de la tripa, el fin del músculo, a la máquina de churros, ya sabe que está todo eso, y la madre se está cabulando, ahora la trivia es, como se dice en su país, porque nos ven de muchos lados, entonces, pues ya está, acuérdense que después de un rato de adrenalina pura, la verdad, estuvo buena la transmisión, Bertita, recórtame ese cacho, por favor, de la cámara fija, y mándamelo, porque está súper interesante, donde pasó, ya pasando al lado serio, y ya pasando del lado, cero, cero figura, yo una vez hice una figura, si la tengo hasta captada en foto, pero bueno, esto ya es otra historia, vamos a ver, como, como pasa todo este video, chequen los que, los que tuvieron este, realmente audífonos, se darán cuenta de la psicóforia, por la neta, nosotros nos despedimos, bandita, nos dio un gusto estar aquí, cotorreando, de veras con ustedes, centro de bicicleta, bueno, vámonos, vámonos cotorreando, ustedes que, ustedes que, es que, la trivia está buena, es que la banda está entrando, a ver, bueno, vamos a continuar, este, como se dice en su país, como se dice en su país, este, hay, chicas, espiado, el, llamamos, casi, el botalodo, el botalodo, el botalodo, el mil pestañas, el fin del nudo, del globo, del globo, del globo, no mames, ya wey, si pusio, si pusio, dice, toda la banda está poniendo, los derivados, los sinónimos básicos, de aquí en México, pero como ustedes ya saben, banda, este, debemos de tener también, un rato de, de alegría, manden a tres asilos, y los conventos, donde dice, güey, desde Arturo García, saludos, vámonos, vámonos en el coche, vámonos en el coche, ese no lo habías escuchado, ese yo tampoco lo habías escuchado, vamos, este, vámonos en el carro, nada más venimos los tres, vamos, vaya leyendo, eso, eso está chido, ¿quién en tu, me sacó que es un pinche, ah, sí, güey, ve, sí, sí, ahí, ahí derechito, sí, ahí se ve derechito, Maris Dolano, saludos hasta Perú, el melambes, en Venezuela, se le dice, el hopo, copo, que bárbaros, Lili Flores, saludos, vean, 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 vean el movimiento reclinio, no mames, si te captó la cámara, y has ganado mil seguidores de este movimiento, no te ronca el sapo, por andar jugando, sí, sentí que alguien venía, güey, bueno, ¿qué más? no, a ver, que quieren verte el Julián de Obregón, dicen, que te quieren ver el Julián de Obregón, mago, ¿el qué? el DMS Ollón, el DMS Ollón, se llegó a la convivencia con arroz y bricol, la arroz y muere, que leche sal, mago, que te lo estás tragando todo, no, pasó, mago, se te metió la entidad, no, se me está metiendo la entidad, güey, yo grabándole el culo al mago, güey, tarararara, no se me ve, porque vengo a sport, diles de qué número calzas, mago, ahora sí se descompuso esta vaina, sí, la neta, sí, todo empezó por, ¿por qué empezó esto? tú, tú dijiste, el fin del músculo, no, pero tú primero dijiste, el fin de la tripa, el fin de la tripa, entonces tú empezaste, por el beso que le mandó, sí, porque tú dijiste, le mando un beso a Bertita Trujillo, en el fin de la tripa, y yo fue, bueno, pero, y Bertita, pues de ahí se descolgó todo el asunto, yo no sé para qué anda mandando besos ahí, sí, sí, el beso de la abuela, ah, sí, hay por ahí, seguidora nueva, Lili Flores, Lili Flores, ¿de qué se trata esto? pues ya ahorita cotorreo, ahorita ya es cotorreo, pero, normalmente así hacemos las transmisiones, así es, terminando de, de, explorar, como para, como para romper un poquito el, el hielo, el ambiente tenso, y de espanto, nos ponemos, a cotorrear, así es, sí, para que no terminemos todos aguados, no hermanos, sino en risas, en que, pues, la banda, ya merecíamos una, bueno, yo ya merecí una transmisión, terminarla, tú, tú sí las has visto, con las transmisiones, que he estado con ustedes, hemos terminado bien tensos, pero, pero, la última que me metí con ustedes, así, así estuvo bien de locas, presta el chiflador, dice el mago, el chiflador, ya no le grabé mi chiflador, ya no le grabemos ahí, el nido de las arañas, y esa muñeca que hizo, le pregunta Lili Flores, Lili Flores, necesito que, ahí va caminando, ahí va caminando, aquí vos, Lili Flores, ya sabes que es cotorreo, ahorita, checate el video, al principio, vamos a recortarlo, Bertita Trujillo, que es la administrada, nos va a pasar el video, de lo más, destacado, de esta noche, digo ya esto, ya es como un extra, de estar cotorreando, porque nosotros, a veces nos tomamos el tiempo, como lo hemos dicho, si ustedes toman el tiempo, para vernos, porque nosotros, cotorreando, y saludándonos, a convivir, vamos a subirnos al bólido, gracias, se escuchó, la voz de una mujer, hace unos minutos, ¿en serio? soy el mago, ¿no? si no, porque era la muñeca, y ahora la muñeca, no se quiere sentar, wey, a ver, ahí está, Berito, te lo juro, que ahora no se quiere sentar, Berito, a ver, préstame la luz, gracias, aquí va, gracias José Delgadillo, aquí va Berito, va, dice Lili Flores, que si le puedes mostrar esa muñeca, claro que si, otra vez, una vez más, como no, ahí está, ahí está Lili, Neto, te recomiendo, que veas la repetición, de este video, porque si estuvo, bueno, ya después de todo esto, la neta, los videos anteriores que tienes, pues si, bienvenida, bienvenida, le va a encantar, welcome to the home Lili, ahí, y fíjate que, si yo digo, la banda ya vio lo que tenía que ver, y se está moviendo, pues obviamente ya es noche, y muchos se van a descansar, nosotros ya nos vamos, muertos de miedo, saludos también a Azucena, gracias, por estar todos aquí, una vez más, aquí en Cabón Paranormal, aquí está nuestro amigo Luis, si ya tenía un rato que no venía, saludos, cuídense mucho chavos, ahí sigan compartiendo, vean el contenido del canal, ahí por ahí, el Caguamo está en YouTube, y, que más, Facebook, Facebook, TikTok, el TikTok, el TikTok está bueno, ya viste, dos, sí, recomendado, hay para que chequen el contenido, pero está, está suave, y pues una vez más, gracias por la invitación, y pues aquí vamos a estar, los esperamos el 31, ahí en Plaza Zaragoza, aquí en Coacalco, si quieran venir, pues bienvenidos, es una buena familia, la Caguamera, va, unanse, gracias, y de este lado, el buen mago, adiós amigos, cuídense mucho, portense bien, y si se portan mal, cuídense bien, ¿y a dónde le vas a mandar un beso a Berta? En el fin del músculo, y sin gorrito, no hay fiesta, no, Berta, tú tienes que descomponer todo, como siempre te manchas, entonces saludos a, a Melissa Mena, saludos, abrazos también a, aquí, Alma Marcela Zacaríos Blanco, no mames, a Llenita de pelos, dice, pero no cuídense mucho, portense bien, comen frutas y verduras, y esto fue, para normal, cuídense, palabra de Belzebú, de verdad que, ustedes nos hicieron la noche, cuídense, compartan el video, gracias, mi hermano Ulises, que descansen, gracias a toda la administración, como siempre, cuídense, ¿qué? 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 Gracias.